La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la invitación al equipo continental de Estados Unidos, Ergaz Safeway Cycling, que aceptó estar en la principal carrera colombiana que se correrá entre el 2 y el 15 de agosto. Dentro de la nómina que estaría en suero nacional se incluye a Chris Horner, campeón de la Vuelta a España 2013. El equipo belga Ethics Quick-Step anunció su nómina de nueve corredores para asumir el próximo Tour de Francia entre el 4 y el 26 de julio. En el listado de corredores se incluye al antioqueño Rigoberto Urán, que hará su tercera ronda gala tras haberla corrido en 2009 y 2011. Estarán junto a Elmar Cavendish, Tony Martin y Michael Kwiatowski. Urán es el cuarto colombiano confirmado tras Nairo Quintana, Juliana Redondo y Jarlinson Pantano. Juan Pablo Montoya corrió en la indicar su undécima carrera de la temporada en el óvalo de Fontana, California. El colombiano partió en la casilla 2, mirando muy de cerca a Elio Castro Neves y Will Power, quienes le pelean la clasificación general. Ambos corredores, conociendo su accidente, saldrían de la carrera, algo que favoreció al colombiano, que terminó cuarto y ahora asoma 407 puntos en la general, seguido de Will Power con 361 a falta de cinco carreras. Graham Rehkart se queda con la victoria segunda. ¡Gracias por ver el video!